¡Seguimos Venezuela! En ese mismo orden del segmento anterior, de esas fuerzas antagónicas que están presentes en Venezuela, que no son las Fuerzas Armadas Nacionales, pero que sin embargo, a través de su cúpula militar, se convierten en cómplices porque son lo que realmente sostienen, permiten que a través de lo que fue el difunto traidor, introduciendo las Fuerzas Armadas Cubanas, las Fuerzas Rusas, las Fuerzas Chinas, Bielorrusas en Venezuela, y que a través de los sistemas de armas adquiridos, se mantienen en Venezuela en una asesoría, pero que terminan siendo quienes controlan realmente, quienes dirigen y quienes planifican incluso la actuación militar de Venezuela contra otros países, en amenaza, en inestabilidad a la región, y por supuesto contraponer todo lo que en libertad y en democracia existe en América. Pues hablando de esas fuerzas antagónicas, están las que han resurgido recientemente, el caso de la FARC. Y veamos qué dijo el Mazolandro en relación a ello, que por supuesto hemos insistido, hemos mostrado claramente, y lo han dicho ellos desde que el difunto traidor le dio legitimidad a estos grupos guerrilleros, a estos grupos narcoterroristas del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, cuando a través del Parlamento, de la Asamblea Nacional, dijo que eran ejércitos legítimos que luchaban por Colombia o a favor del pueblo colombiano. Mentira, asesinos, terroristas. Bueno, esto dijo el Mazolandro, que le echan la culpa a ello de que la FARC y el ELN y otros grupos guerrilleros en Colombia hayan decidido regresar a las armas. Por cierto, el único que regresó a las armas es la FARC, no es el ELN y no hay otros grupos guerrilleros. No sé a cuál se refiere él en forma particular cuando extiende lo que hizo la FARC o lo que llevó a la FARC, a esa agrupación terrorista, a volver a las armas. Por la mala forma como el gobierno colombiano, el narco gobierno colombiano, ha trabajado con los acuerdos de paz. Esto es a lo que se refiere el Mazolandro en relación a todos los señalamientos que se han venido dando internacionalmente desde Colombia desde otros países, desde las Naciones Unidas, incluso algunos miembros han señalado la irregularidad del resurgimiento de la FARC, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos, y particularmente dentro del país, a través de un acuerdo que se logró esta semana en la Asamblea Nacional, único presente en el país, institución legítima en los actuales momentos. También tenemos el Tribunal Supremo de Justicia que también se pronunció fuera del país en relación a este caso. Pues no es mentira que el apoyo y el resurgimiento de la FARC sea en complicidad con el régimen. No es mentira que estas fuerzas antagónicas se unen o son parte de estas fuerzas antagónicas que hemos citado, que hemos señalado, que hemos denunciado, que existen en Venezuela y son las que le dan amparo al régimen desde el punto de vista del sostenimiento del poder y, por supuesto, para combatir cualquier efecto interno y externo que pueda incidir contra este régimen. Esas fuerzas antagónicas que le hemos señalado están dadas por fuerzas convencionales extranjeras, es decir, fuerzas militares de Rusia, Cuba, China, Irán, Turquía y otros que están presentes de alguna manera en minoría o en mayoría en el país. Pero también están fuerzas no convencionales, están los terroristas de Jibolá, AMAS, FARC, ELN y narcotráfico. Existen, sí existen en Venezuela, comprobado. Y ellos mismos lo han señalado. No los invitó recientemente al Foro de Sao Paulo el usurpador Nicolás Maduro. Pues esas fuerzas están allí y que en conjunto también con otras fuerzas internas, como son los colectivos, como son los planes, como son las bandas armadas que utilizan desde las cárceles para ir contra el pueblo, para ir a combatir precisamente a la propia población venezolana. Esos están allí, son fuerzas antagónicas con las que se hace el régimen para poder sostener el poder y hacerse a cualquier intervención extranjera. No podemos caracterizarlos de una manera que sean subestimados. Están ahí, es una realidad. Y esta realidad obliga definitivamente a que una coalición internacional, a que las naciones del mundo, desde la OEA, desde las Naciones Unidas, se puedan conformar definitivamente para ayudar o para apoyar o para cooperar en la liberación de Venezuela. Esto no es mentira, esto es una realidad. Y el acuerdo de la Asamblea Nacional debe impulsar a la Guasa afuera, más allá de lo que responsablemente la Fuerza Armada Nacional, las fuerzas policiales y el pueblo en general debe condenar, debe rechazar y debe luchar por expulsar definitivamente estas fuerzas antagónicas, de erradicarla, pero necesario es el apoyo internacional para poder consolidar definitivamente esta libertad. Porque es lo contrario. Veamos a continuación cómo están en plan de empleo una de esas fuerzas en las fuerzas militares cubanas, en conjunto con ese grupo de misiones que están presentes en el país. Esto es un ejercicio de un plan de empleo de las fuerzas militares cubanas en Venezuela que caracterizan un enemigo a los Estados Unidos, a las instituciones del país y por supuesto a la población cuando salen acciones de protesta. Estas situaciones excepcionales que citan este plan cubano y que lo mantienen esta distribución a nivel nacional. Ahí vemos ocho banderas rojas. Eso muestra la ubicación de las unidades puestos de direcciones del GRUCE, del Grupo de Cooperación y Enlace, que es la unidad que desde La Habana se dirige para actuar en Venezuela en caso de estas situaciones excepcionales. Esta situación es la que está presente este empleo de fuerzas antagónicas partiendo de la cubana y en la forma como están organizados y que dan lugar, por supuesto, a que Venezuela amerite definitivamente de una colación internacional para poder lograr definitivamente la libertad de Venezuela y por supuesto la transición hacia la democracia. Vamos Venezuela, no podemos fallar, no podemos dejar a nuestra historia con este pesado régimen tiránico definitivamente con mayor tiempo. que Dios no conceda a buenos tiempos y que logremos definitivamente esa libertad anhelada. Nos vemos en el próximo programa.